Ahí está Don Miguel, en un nevero, a por agua, mar de nubes al fondo A ver amigos, un saludo aquí al vídeo, Vegas de nuevo, hola, bonjour, Julián, Agus Que bueno, que bueno, que bueno, Carlos que te ve ahí atrás, sepa, Sánchez y Jariego José Antonio, monstruo Y bueno, vais a ver aquí la pared sur, esto es una persona Y esto es la pared sur del naranjo, o pico Uriellu No cabe ni en la cámara Hay gente, esas cosas minúsculas que son como hormiguitas, gente escalando Y nada, que de ahí venimos De ahí venimos O sea, Julián ha traído vino Venga vino